Soy una nena rebelde, me botan de la escuela porque quemo de las verdes, encima de la profe me bajé con el conserje, la directora no me quiere, puedo en el patio, la armonología en el recreo con todas las menores, en esa escuela me cogí hasta con los maricones, me chequearon las mochilas, encontrán una gillepa de cuchillo, cigarrillo y comodía de condones. Te saca tu colar donde esta la verdadera calentura vaginal, te saca tu colar donde esta la verdadera calentura vaginal, te saca tu colar donde esta la verdadera calentura vaginal, soy eléctrica, viro los ojos como una maniática, el gorila grito me lo echando que soy dramática, me ponía a temblar las patas y me vengo como una asmática, tu mario está en cuenta que hizo a ti te tienes rápida, yo estoy eléctrica, mi vaso envenenado, con amigas y se besan, son en esos tapemas, puntacita que sea guardia, ya no cruce y mente a na', ahorita hacemos un ponte leído para el infante controlar. soy eléctrica, 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 Siempre tengo ganas, quiero que me electrocuten de la noche a la mañana Un correo de malvada, nos ponemos en perrería pa' grabarla Me gusta darle pastilla y moli pa' después raparla Toquicha, sinónimo de leche y plebería Toquicha, subiéndote la noche en la alcaldía Soy eléctrica, 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 eléctrica Soy eléctrica, 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 eléctrica Soy eléctrica, 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 eléctrica Le saca tu colar donde está la verdadera cara, eléctrica Son las mujeres, quieren singa conmigo a la mala, quieren desechele Quieren que yo se lo pele, que le rompan los bacieles Y que le dé por el chiquito, aunque me digan que le duele Están fronteando, pero no tienen un chile El hijo de Michelito, el que tiene loca capele Soy yo, ustedes no corren, no matan el cuelo Soy el máximo, el meloso, la parita de todos ustedes Estoy en la escuela, le doy de donde sea, tan de la abuela Pero yo le doy su escuela normal, pa' que ella le duela Ella te aclariza que yo mangue con Pamela Que le rompí su culito en el baño de la escuela Y ella me pedía Leche, leche Ella pedía Leche, leche Nada más quería Leche, leche Y ella quería que yo se la eche Toquicha, toquicha Balloon Music Antieléctrica, eléctrica, eléctrica Contro de mi lengua Gua, gua, gua Uh, 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 uh Gracias por ver el video.